Amigos, estoy grabando este video con muchísimo frío, porque bueno, como saben, ya estamos en diciembre, estaba haciendo bastante frío aquí en la Ciudad de México. Espero que ustedes estén a full en su casa, calientitos, chidos viendo este video. Es que también está lloviendo un poquito en este momento, así que hagamos esto rápido. Pero bueno, amigos queridos, como ya vieron en el título del video, el día de hoy nos vamos a dar una vuelta por Juguetron, una de las muchas tiendas que nunca me dejan grabar adentro, no sé por qué, así que este video va a ser complicado. Siempre grabar en Juguetron es bastante divertido porque hay que como que esconderme de los guardias, es como un misión imposible en VR Films. Sigo sin saber por qué nunca me dejan grabar, pero bueno, ahorita comprobaremos si me vuelven a regañar otra vez. Obviamente la causa de este video es que vayamos a ver los nuevos Marvel Legends que hayan llegado, los nuevos McFarlane, porque estamos en temporada navideña. Y eso es lo más cool de todo porque siempre llegan juguetes nuevos en esta época. Y también de repente una que otra oferta, sobre todo ya cuando pasa Navidad, Enero o Febrero, se hacen más ofertas todavía. Y chicos, una cosa que les quiero decir antes de comenzar, muy importante, es que les quiero agradecer una vez más por todo lo que han hecho por mí en este canal. La verdad, si no fuera por YouTube, yo no estaría logrando las metas que he tenido hoy en día. Yo no estaría viviendo en esta ciudad donde se me han presentado muchas oportunidades increíbles de trabajo. Y donde pude venir a terminar de estudiar lo que a mí me gusta, que es la actuación. Y pues obviamente YouTube me ha dado la oportunidad de yo venirme a vivir solo a esta ciudad. Entonces se los debo a ustedes prácticamente mis logros que estoy teniendo ahora. Así que de verdad, muchísimas gracias por hacer esto posible. En esta víspera navideña les debo ese gran regalo. Traerles buen contenido para que sigan contentos con este canal. Así que sin más que decir, vamos a ver qué hay en Juguetron de nuevo. Y si tenemos suerte, nos van a correr. ¡Vamos! Listo amigos, hemos llegado a nuestra parada Juguetron. Esperando que no nos corran, por favor, vamos a ver qué nos encontramos. Y denle un like a este video porque me estoy arriesgando con la lluvia aquí. Como yo ya conozco este Juguetron porque es el que más está cerca de mi casa. Siempre este es el primer mueble que vengo a ver porque es donde tienen todo lo que me interesa que son los Legends. Y justamente me voy encontrando varias joyas nuevas. No me esperaba que llegara lo más nuevo ya de una vez. Pero sí, justo dicho y hecho, tenemos los nuevos Marvel Legends de Infinity Saga por acá. Ya saben, la segunda oleada que salió de Infinity Saga. Que no a muchos les encantó. Realmente yo creo que son figuras bastante chidas. A pesar de que sean moldes reciclados, creo que son bastante chidas. Sobre todo Bruce Banner nos hacía bastante falta en una colección. Tenemos el Mark II, que es un obviamente molde reutilizado del Mark III que ya nos habían dado en la Wave de Infinity Saga anterior. Pero igual está chido comprar el Mark II si coleccionas Iron Man. También tenemos el Capitán América de la película Winter Soldier. Está súper, súper chido. También, por ejemplo, sé que esta figura es la de todo un mundo oscuro. Una de las películas que menos les gusta a la mayoría de los fans de Marvel. Pero bueno, no se me hace una mala figura porque el molde está chido. Justo también, bueno, les quiero enseñar un poquito más a detalle lo que es la figura del Capitán América. Que creo que con ese casco, que bueno, prácticamente es una cabeza que sí ya habíamos visto en otros Capitanes América como el Digno. Y así está bastante cool. La de Steve Rogers no me termina de convencer. Siento que de repente no se parece. El cabello está medio feo. Me acuerdo que sacaron una mucho más chida en el paquete anterior. Justo es este que está acá arriba. Que viene con Falcon. Esa cabeza se parece más a Chris Evans, yo creo. Que justo la primera vez que vimos esa cabeza fue con el Cap Digno. Que de hecho es una figura que todavía tengo en mi colección. Pero bueno, como sea. La que más me gustó a mí de esta Wave de Infinity Saga yo creo que fue este Capitán América. Genuinamente se me hace padrísima esta figura. Y claro que sí, tenemos que revisar a detalle un poquito más el Iron Man Mark II porque también está bastante chido. De por sí me encanta mucho el molde. Quizá lo único que no me gusta tanto de los Marvel Legends de Iron Man es el color plástico. Que no sé, de alguna manera no se ve tan reflejante como una armadura de Iron Man. Siento que eso obviamente los SH Figuarts o cualquier otra marca la ha hecho bastante bien. Pero esta en particular Hasbro siempre ha tenido como ese problema que las armaduras no se ven tan metálicas. No sé si es por el tipo de plástico que usan. Pero bueno, a lo mejor solo soy yo el que se fija en eso. También me acabo de enterar que aquí estaba escondida la de Black Widow. Que esta sí la quiero conseguir porque me súper encantó esa cabeza de Scarlett Johansson con el cabello lacio. De hecho yo creo que la verdad, la verdad a modo de fan de Scarlett Johansson, esta película fue la versión donde más me gustó ella. Se me hacía súper guapa. Ya saben que siempre venimos aquí a checar precios y esta figura, las de Infinity Saga, están en 849 en Juguetron. Uy, están un poquito caras. En sí todas están en ese precio que vienen siendo que serán como unos 40 dólares casi. No sé, a lo mejor. Es que ya el dólar ya ni siquiera está en 20, ya está como en 17, pero no sabría. Pero bueno, la verdad es que algunas sí valen la pena. Obviamente Bruce Banner yo no lo compraría en ese precio. Pero sí planeo comprarla un día que ya la veamos ya sin cajas, digamos una figura usada en el rock show. Porque si quiero una figura de Mark Ruffalo, Bruce Banner ahí en mi colección. Me haría mucha falta también para algunas animaciones con Hulk. Que ahora que lo pienso, de hecho ni siquiera tengo un Hulk. La de Thor también me gusta muchísimo. La cara está cool. Solamente que la cara sonriente que hicieron aquí, no sé, no me termina de convencer. Y estoy viendo que hay un 25% de descuento en los Legends que no son los nuevos. Digamos, Infinity Saga no hay descuento. Pero los anteriores que salieron, estos justamente, los de Capitán América Ultimate. O también el Iron Man de Extremis. Justamente un 25% de descuento no viene nada malo. De hecho también está este otro Capitán América que la cara de Steve Rogers se me hace fabulosa. Se llama Commander Rogers, tal cual. El escudo también está como que con un color más interesante. Y bueno, obviamente también tenemos por acá el Iron Man. Que la verdad esta figura sí la quiero conseguir. Pero a pesar de que tenga descuento, quiero conseguirla todavía más barata en el Rogue Show. Porque la armadura está fabulosa. Para un stop motion versión Civil War de los cómics. Y acá están los Marvel Legends que a nadie le interesan. Porque seamos honestos, nadie pidió estos. Por ejemplo, este de Hawkeye. ¿Quién se le ocurrió sacar una figura de este personaje en particular que a nadie le importa? Y bueno, acá también tenemos este de Rogue. Que bueno, yo hasta la fecha no conozco a alguien que quiera comprar a Rogue con ese traje. Porque tenemos el de Agatha Harkness. Que tampoco en sí nadie pidió este Legends. Pero yo digo que hay gente que sí le va a gustar. Porque hay muchos fans de WandaVision. Entonces yo creo que este se puede llegar a salvar. Además de eso, tenemos a Nick Fury de Secret Invasion. La peor serie de Disney. O bueno, no sé si la peor. Creo que Miss Marvel estuvo peor. Pero bueno, terminemos también el de Yelena Velova. La hermana de Scarlet Witch. Y Scar, qué pendejo. La hermana de... ¡Maldita sea! Black Widow, carajo, no me acordaba. Pero bueno, esa vieja. Tenemos a Yelena. Está muy padre la figura. De hecho, creo que es la mejor figura que se ha hecho de Yelena. Porque creo que van como tres. Tenemos a Stroker también, de los villanos clásicos de Avengers. Tipo cómic. Yo sí la compraría porque igual tengo como que mi colección tipo cómic de Marvel. Que estoy juntando. Apenas llevo como que unas ocho figuras al respecto. Pero bueno, esta figura realmente no estoy tan interesado en comprarla. Y bueno, otros personajes que tampoco estoy interesado. Arriba tenemos la de la película. Que fue el fracaso del año para Marvel. Tenemos The Marvels. Miss Marvel. Tenemos a Capitana Marvel. Y tenemos a Fotón, que es Monica Rombaud o María Rombaud. Ya no sé quién es quién. Qué bueno, no lo voy a negar. A pesar de que la película sea la porquería que es. Yo, de hecho, ni siquiera la he visto. Pero bueno, las figuras en sí no están mal, para ser honestos. O sea, sí se parecen las caras a los actores. Se parece a esta carita a Brie Larson, la actriz de Capitana Marvel. Pero aún así, aunque me gusta mucho el traje que le dieron aquí. Está bastante cool. Yo sigo prefiriendo el traje de Capitana Marvel de la primera película. Que igual es una película medio odiosa. Pero me gustó el traje. Y tenemos a Fotón. Pero como este personaje me ha valido tanto, madres. Ella y su mamá. No me acuerdo si ella es Monica Rombaud o María Rombaud. Y por cierto, para quien no lo sepa. También resurtieron esta figura de Ultron. Que está chulísima. Yo ya tengo una de estas. Pero me encantó que la resurtieran. Porque yo quiero hacer un ejército de ellas. También tenemos el nuevo Ant-Man clásico. Que justamente lo quiero poner con mis Avengers clásicos. Pero ahorita tengo pensado comprar primero a Hulk. Y ya después me daré el lujo de comprar esta. No tengo idea de cómo. Porque esto está en la sección de Marvel Legends. Pero tenemos un Wolverine cabezón. Que bueno, me gustó el empaque. La verdad está bonito el diseño de la caja. Pero 1135. Pues qué, vuela, saca garras o qué peor. Apenas descubrí que aquí atrás estaba la figura de Kingpin. Que bueno, obviamente no me la voy a llevar ahorita. Porque no quiero comprarla en precio completo. Creo que está sobrando tanto en jugueterías. Que yo creo que va a bajar mucho de precio. Pero la quiero conseguir. Porque mi siguiente objetivo es un stop motion de esta figura. Contra mi Spider-Man de Tom Holland nuevo. En Star Wars no me voy a detener tanto. Porque uno, yo no soy el mayor conocedor de Star Wars. Realmente soy solo fan de unas que otras películas. Y bueno, una que otra serie. Un poquito Mandalorian también. Pero bueno, aquí hay algunos cascos. Tenemos también las figuras vintage. Famosísimas en 25% de descuento. Tenemos también los Black Series. Ese Dark Maul me sigue haciendo ojitos. Pero no quiero pagar precio completo. Soy muy tacaño, yo lo sé. Pero bueno, también tenemos este paquete. Que se llama Star Wars The Force Unleashed. Tampoco tengo idea de qué es. Aunque sí debo reconocer que en Star Wars me impresiona muy cabrón el esculpido que tiene Hasbro aquí. Vean esta figura. Está padrísima. Vean el pelaje que tiene Estela Real. El esculpido de las sombreras, la ropa. Está súper, súper chido. $1,200 pesos. No se pasen. No esperaba que realmente ya estuvieran las figuras de Spider-Man. Pero bueno, ahorita tenemos estas figuras X. Que no me interesan en lo absoluto. Tenemos el nuevo Magneto 97. Esta figura sí la quiero. A pesar de que yo ya tengo mi Magneto versión cómic. Esta versión también me gustó muchísimo. Las dos me encantan. Tanto la que tengo yo como esta. Varían en unas cosillas. Un poquito la cabeza, la pintura. De repente los guantes aquí son rojos en vez de morados. Pero la capa también de hecho es un molde creo un poquito distinto. Está en un precio de $849. Creo que en eso están llegando los últimos en general aquí a Juguetrón. Se me hace una figura maravillosa. Quiero al Wolverine primero que nada. Pero también no le diría que no a conseguir toda la wave de X-Men. Ya, pero ahora sí. Pasemos a lo que nos interesa realmente de este video. Vean nada más. Ha llegado la nueva oleada de Marvel Legends de Spider-Man No Way Home. Justamente los retro están padrísimos. Bueno, no sé si decirles retro. Más bien como empaque vintage pues. Pero a pesar de que este personaje aún no me interesa. Creo que sí se parece bastante a Zendaya. Les quedó bastante bien la figura. Bastante bien lograda. Yo no la compraría obviamente a precio completo. Pero tal vez en algún futuro la consigan en el Rock Show. Porque está bastante cool a pesar de todo. También, por supuesto, tenemos la figura de Charlie Cox, Matt Murdock, Daredevil. Bastante bonita en su estilo No Way Home. Muchos se han quejado de la cabeza de esta figura que no se parece para nada al actor Charlie Cox. Está bastante decente. No lo negaré. Viene con su tabique. Viene con su bastoncito. El molde pues es el mismo. Yo quiero que ya lo cambien porque es un molde bastante antiguo que ya está como que muy desechable. Pero bueno, no diría que la figura es 100% mala. Pero yo tengo una cabeza justo mejor. La figura de Tarántula, la verdad, no estoy para nada interesado. Pero bueno, pasemos con el Andrew Garfield que ese sí es el God. Llegamos con una de las figuras más esperadas de Marvel Legends de este año. El Andrew Garfield versión vintage. En su empaque bastante bonito que de hecho es de Amazing Spider-Man 2. Vean qué hermosa pieza. Obviamente, por obvias razones, ya la habíamos visto en el tripack. Pero bueno, esta viene con algunas mejoras yo diría. Porque justo viene con el empaque de Amazing Spider-Man que lo hace ver bastante bonito. De hecho, yo planeo comprar dos. Una para tenerla sellada y una para abrirla en unboxing con ustedes. Porque la verdad, creo que es un Marvel Legends bastante bien logrado. El color de repente yo llegaba a sentir que estaba muy oscuro. Un poquito más rojito. No lo hubiera dicho que no. Pero la cabeza de Andrew, como que de repente siento que sí se parece. Como que de repente no. Siento que depende mucho el ángulo de donde mires la cabeza. Pero bueno, en general, el traje está bastante bien diseñado. La textura. La articulación, por lo que he visto, también es muy buena. Yo nunca he tenido esta figura en mis manos como tal. Porque nunca me quise animar a comprar el tripack. Así que esta será probablemente la primera vez que me lleve la figura de Andrew. Por cierto, desgraciadamente no está ni Tom Holland ni Tobey Maguire. Pero sí tenemos la figura de Sandman. Que de hecho, nunca la había visto en persona. Pero creo que me gustó mucho más que la figura que habíamos visto en las imágenes de publicidad. Antes cuando lanzaron la noticia. Viene con sus manos gigantescas. Lamentablemente no viene con un accesorio como que más llamativo. Sí me hubiera gustado una bola de picos. No sé, cualquier cosa hubiera sido más chida. Pero me gusta mucho el esculpido. Sí se parece bastante al actor que hace a Flint Marco. Me gustó demasiado. Esas fueron todas las que tuvimos de la nueva wave de No Way Home. Pero acá tenemos algunas que son justamente de Spider-Man tipo cómic. Que aquí tenemos a Jessica Drew de los cómics. Que bueno, de hecho, ahorita está muy llamativo el tema de Spider-Woman. Por la película de Madame Web que se anunció. La verdad es que no sé si a ustedes les gustó el tráiler. A mí me pareció bastante... No sé, siento que va a ser una película muy mala. No me gustó para nada el tráiler, ni la historia que te quieren contar, ni los trajes. Pero obviamente Sidney Sweeney sí me gustó como Spider-Woman. También tenemos por acá a The Spot. Que chéquense qué figuraza. Está bastante, bastante chida. Yo siempre la quise comprar, pero nuevamente espero encontrarla en el Rock Show en unos 200, 300 pesos tal vez. Tenemos a Peter B. Parker. Esta yo ya la tengo, nunca la compré nueva. Y ya por último, en estos últimos tres meses, ha llegado estas figuritas Tupac que están interesantes. Justamente el de Thor y el Destructor sí es el que más me interesa porque está bastante chido el Destructor. Y bueno, aquí tenemos a Hawkeye versión cómic. Que bueno, yo sí la quiero porque nuevamente estoy haciendo mi colección de Avengers tipo cómic. Pero la motocicleta voladora no me interesa tanto realmente. Además que está un poco caro, 2,000 pesos no la pagaría por esta figura. Y bueno, de este lado tenemos los Skrulls que tampoco estoy interesado. Spider-Woman ahí como Skrull no me interesa en absoluto. 2,000 pesos también. 1,000 por figura se están mamando. Tenemos también a Black Widow, que esta sí la quiero. Nuevamente por mis Avengers tipo cómic. Esta se me hace la mejor versión de Black Widow. Lo platicaba con mi amigo Carverman. Está muy padre el cabello. Y la verdad no sé si ustedes están interesados últimamente en LEGO. Pero está este Queen Jet de Marvel bastante bonito. Ahora, no voy a hacer mucho hincapié en McFarlane. Porque aquí sí me han decepcionado un poquito. Siento que no han sacado nada así como muy llamativo para fin de año. Bueno, al menos siguen las mismas de antes de los Teen Titans. Tenemos a Nightwing, a Roy Harper, que es Red Arrow o Speedy como le digan. También tenemos a Wonder Girl, que es Donna Troy. Tenemos también por allá arriba a Raven. Pero bueno, creo que sí como que nada muy interesante. No sé, a ver, también tenemos aquí a Bane. Tenemos los de la trilogía todavía, del Caballero de la Noche. Ambos modelos de Blue Beetle con las alas y las armitas. Batman clásico. Badwing también, una figura que si armas a la batifamilia es necesaria. Chico Bestia también está muy, muy padre. Pero bueno, no son figuras que yo compraría a precio completo para nada. Y chéquense nada más. También hay cosillas de Roblox por aquí escondidillas. Bueno, últimamente yo me he vuelto un poco más fan de Roblox. Es porque lo empecé a jugar con mis amigos cercanos de YouTube, que está súper padre el juego. Tenía mucho que no lo jugaba, ya fácil unos tres años. ¡No, mamen! También trajeron al Mario Furro, versión película, de la película de Mario Bros. Vean nada más. Está tiernón, la verdad. Está chido. Está 849, pero acá tenemos también otros personajes. Toad. Siempre me quedé con ganas de comprar a Toad. Chalezón. Por desgracia tienen el batimóvil que me hace falta. Porque acuérdense que yo ya les había contado en los videos anteriores que yo tengo el batimóvil de Pattinson y el de Christian Bale ahí esperándome para armarlos. Pero quiero llevarme alguno de... Bueno, este no, porque... O sea, sí lo quiero, pero el otro está más chido. Y que, por cierto, también está el Batwing. Que es que a mí me gusta mucho la película de Batman, la verdad. Está muy, muy padre. Obviamente la de Jack Nicholson y Michael Keaton. También me gustaron muchísimo estas figuras dedicadas al mundo de Mickey Mouse. Tenemos a Pluto, o sea, obviamente estas figuras son así como para colección tal cual. Yo no las abriría si las comprara Donald. Está padrísimo ahí con su ropa abrigadora estilo navideño. No sé, como que me llamó bastante la atención, pero chéquense, están carillas. O sea, la verdad, yo no creo que sean figuras de 680 pesos. Se me hacen bastante caras. Pero bueno, también tenemos otras, por ejemplo, de Peanuts o, bueno, Snoopy, como ustedes le digan a este cachorrito. Bueno, Peanuts según yo era lo humano, ¿no? La verdad es que nunca lo consumí tanto. Pero también tenemos la de Bob Esponja, que es una de mis caricaturas favoritas. Bastante carilla, 680 para lo que es, pero igual es como de colección para que te lo firme el actor de doblaje o así. Y listo, amigos. Acabo de comprar mi figura de Spider-Man de Andrew Garfield, de Amazing Spider-Man prácticamente. Que tiene justo el logotipo de Amazing Spider-Man 2, una cosa que a mí me encantó. Seguramente espero tener a Tobey Maguire muy pronto y hacemos el unboxing. Pero bueno, gracias por acompañarme en esta cacería, chicos. Y bueno, sin más que decir, vámonos a mi casa. Oigan, y pues al final del día esta figura me salió en 849. Yo sé que luego Juguetron no es como que la mejor tienda para comprar porque la verdad sí le suben de precio bastante a lo que es el precio de fábrica regularmente. Pero realmente espero que este video ayude a recuperar eso que costó. Y bueno, vamos a mi casa ahora sí. ¿Qué tal, chicos? Ya estoy de vuelta en mi departamento. Ya tenemos a nuestra figura de Andrew Garfield por acá esperándonos para hacer el unboxing. Bastante emocionado. Así que díganme cuándo quieren que suba el unboxing o si les gustaría que espere a que llegue Tobey para que las abramos juntas. Hmm, tengo unos videos ahí planeados sobre estas figuras para ustedes. Y nuevamente, yo sé que tal vez hasta ya es cansado para ustedes que lo diga en cada video. Pero nuevamente, ¿contra quién quisieran ver un stop motion de Andrew Garfield Marvel Legends? Espero leer sus comentarios. Y bueno, nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo. Bye.